jugar aquí en clash of clans en lo que doom se actualiza pues tengo este para jugar entonces vamos a ver qué onda con este juego y mira güey la reina fantasma no tengo quien sabe si me llega alcanzaré porque no he hecho bastantes ataques güey y no tengo demasiadas de estas este de este elixir verde que dieron por ser este halloween vamos a ver qué tengo para mejorar bueno primero vamos a reclamar las recompensas estas de a ver qué podemos reclamar de aquí esta próxima de que es así más de entrenamiento pues dame este pósima del tiempo no dame el oro pósima de investigando mejor las gemas de aquí si me gustaría el este verbaje de disfruten compañía puede potenciar una topo a sus super durante tres días con esta también la ocupo la ronda güey también muy mira esta que escogerían ustedes la ronda de oro de mi aldea principal güey o el libro de construcción güey puedo llevar 20 millones 20 millones o sea 20 millones no pero sí creo que vale más el libro pues ni modo a ver vamos a ver dame 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 bien hoy hice dos mil me queda la mitad pero bueno cumplí con el clan este que es wey torres de hechizos con razón cuando muere que del veneno ahora lo entiendo bien he estado jugando demasiado con este golem no sé hasta cuándo dure pero me gusta demasiado este golem es muy este no sé cómo que aguanta demasiadas más pero aquí puedo atacar no cuatro horas me guardar el ataque vamos a buscar aquí para que vean cómo funciona me imagino que ya los vieron no pues también estoy sirviendo este vídeo demasiado tarde después de que subieron pero halloween 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 vamos a ver no esta aldea no la voy a atacar esta no lo que más busco es este oro güey el bueno este como elixir verde a ver no se tiene poco esta no me gusta tiene poquito güey como que les hace falta a ver esta mira pues vamos a ver a ver cuántos recursos sacamos no atacaré voy a atacar por acá vamos a ver elixir 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 uy no ponemos a este güey yo siempre he atacado así güey porque no no yo no tengo como la paciencia de estar poniendo así topas como muy inteligente vente güey dale furia un poco de vida vamos ahí están repartiendo candela mira nada más se atoran en el muro si es importante mejorar pero bueno llegamos ahí les damos vida a ver si se acaba con la torre que no creo creo que ya la destruyeron ¿verdad? para lo que me coge creo que el nivel máximo del ayuntamiento güey dispara a teslas ¿verdad? dispara a teslas muy rápido una vez lo vi por eso es que quiero subir al ayuntamiento al máximo por eso porque si se me hace como muy útil güey el tesla la torre inferno es buena la torre inferno es buena la verdad es muy buena pero creo que el tesla dispara a una velocidad increíble entonces se nos acaba de rodar y el gran centinela ¿para qué te va para allá? bueno no güey es que ya la regalé miren esos que se hacen así como calaveras güey aguantan un buen mira ¿ya viste? no sé hasta cuándo llegue a estar esta ropa güey pero aprovechenla aprovechenla porque es demasiado buena mira o sea para el nivel de torta que tengo ya muestran demasiado güey y no sé a qué nivel este yo no los tendré al nivel máximo porque no tengo tan mejoradas mis torta la guarda la guarda ahí ahí es el elixir el elixir es el importante a pesar de que pensamos que ya estaban muertos güey y siguen andando y siguen andando esos esqueletitos ahí los esquivaron super gole mira se ve que se ve el tenebrosón así imagínate llegaste a las encolmadas y me damos seco mira aquí es como un golem chamán güey un golem brujo güey y mira no le dio tiempo ni de que yo acabara ni de que me destruyera vamos a ver los volvemos a internar el pase ah ya lo completé y reclamamos 26 mil mira llegar a los 35 mil y en 8 horas acaba no aprovechenlo aprovechenlo cuánto me faltaba prácticamente me faltan 10 mil güey pero lo que yo no he hecho ay desacomodé mi muro oye de veras tengo mis muros muy bajos pero es que no tengo tengo 5 millones y 5 10 para mejorar el águila no pues me falta ¿te iba a comentar? ah ¿cuánto faltaba para comprarla? ah mira está el 70% a las torpas pero es que como estoy jugando con el otro pues no tiene caso tengo yo 2500 no creo que me alcance para esa chava se ve muy bien esa esa skin la verdad recoger bien vamos a la otra aldea en lo que cargo un poco más la otra mira 3 millones tengo 3 millones güey ¿en qué lo iba a utilizar? no me acuerdo ah si en este en el escupelaba yo creo que mientras lo pondré por ahí ¿no? ¿quieres terminarla? ah no puedo no puedo ¿cuándo termina güey? uy en un día 8 días y ya tengo lleno ahí si pues está construyendo rayos creo que ya puede hacerme otro ataque ¿no? vamos a ver mira esta no esta no me gusta a ver esta uy mira esta si tiene acá los puros miles vamos a atacar esta güey aquí como que siento que me están esperando pero pues vamos a ver que podemos hacer igual a la bravota güey meteme ahí los boletos por si quiere hacer alguna pequeñuelas estos montes ¿qué hacen? me están agajando no me están agajando me están agajando me están agajando congélame güey esto es un beso no sé ni qué onda güey no sé ni qué onda ataquen 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 ahí por eso no ataquen cobre de mí ni siquiera robamos mucho pero ni de aguantadores te digo que son de aguantadores esos coben hombre el esqueleto pero roben acá es algo importante güey yo no quiero hacer estrellas lo que quiero es que roben güey miren la arquera sí a ver hasta dónde aguantan es que güey la neta yo quería que robaran güey mira ahí para que robaran güey y esto están destruyendo a todos ahí pero muy aguantadores güey eso me sorprende ojalá y dejaran esta trupa güey si la voy acá a pesar de que ya no son muchos no hay siguen no hay siguen aquí nada más es uno güey ya está robando ya está robando que es lo importante eso es lo que queremos eso es lo que queremos oye y si van a acabar por todo a pesar de que hubo una masacre ahí güey es que llegó un momento güey en el que ya no veía yo nada más a 20 chistes ahí ya lo a 20 chistes nada más porque ya no sabía ni qué hacer güey la verdad si estuviste muy chido güey ah mira ahí se transforma es que cuando deja de ser el golem fuerte güey los esqueletos se transforman en estos chavos bien ahí vamos vamos joven joven aquí 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 al verde ya 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 tengo todo el tesla aquí aquí es el importante bien dale la venida para que dé un meta muy bien excelente mira 13 mil ah que bueno que buen asalto fue ese este era 27 mil y me dio 300 y ahora tengo 2 800 alguien si ya la pudo conseguir con lo que te dan en ese mini pase puedes comprar esta yo digo que no verdad si siento que no pero mira puedo comprar un libro güey o sea si no me llega a alcanzar mira el libro de héroes también oye hay muy buenas recompensas este acaba en dos días para que puedas comprar pero el asalto güey igual entonces que es lo que dura 8 horas es esto no estas recompensas no entonces si voy a jugar voy a jugar mucho güey se tarda un poco creo que puedo hay una pócima para aumentar como los estos no objetos mágicos pócima del tiempo pócima de construcción no acelera así no sé qué tanto se acelere güey pero pues espero que lo acelere mucho creo que también podría este ya lo lo quisiera güey el unicornio requiere caseta de animales ¿qué es el unicornio? no es como una curandera puede ser útil la verdad puede ser útil la morsa ¿qué hace la morsa? congela la morsa puede funcionar el pangol y excavador este es como un dinero pero ese sí como que no lo veo este sí lo veo útil güey este sí para que veas si está este sí está si está bueno ¿y el fénix? ah mira el fénix pues obviamente es el mejor güey estos dos últimos son los mejores güey pero si cuesta güey 17 mil no pues no no alcanzo la verdad es que no alcanzo pero sí güey o sea estas actualizaciones de Halloween como que sí a mí sí me gustaron entre esta la de la de Clash Royale pues también ¿no? pero o sea este estuvo muy dinámico y meter nuevas tropas de Halloween la neta también estuvo muy chido mira por ejemplo ¿pero qué? ¿ya las quitaron? ah no este es para mejorar güey sí sí no este es para mejorar pero por ejemplo aquí sí está ¿no? nivel 10 ¿cuándo se acaban? ¡Bizzer! 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 De ver es que hace el otro el globo 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 magmático es que nunca me han gustado los globos ni el sabueso güey nunca nunca o sea la única tropa aérea que usé fue el dragón y el dragón eléctrico pero así como que me gusta de hecho aquí ni en Clash Royale me gusta usar tropas aéreas güey no no me gusta ya es cosa mía no lo sé pero no me gusta a ver vamos a que me dé dinero a ver qué qué puedo mejorar ¿no? 12 millones uy mira este ya lo tengo a nivel máximo ese también ya va pronto las arqueras 2 millones uy mi catapulta nivel 2 no pues ya nivel 3 ya se destroza los baja pero rápido mira boom boom catapulta a nivel 3 pero 17 millones el águila 18 millones el elixir 10 millones catapulta mira puedo usar mi catapulta nivel 1 11 millones si la voy a mejorar pero no voy a usar ningún libro porque puedo mejorarlo para otra cosa para el ayuntamiento güey cuando termine el ayuntamiento lo voy a mejorar pero si esta fue la pequeña y breve actualización de bueno de Halloween que alcancé yo a jugar alguien ya consiguió la este skin de la reina fantasma porque esta muy chida dos días ocho horas todavía hay este caldero del elixir ácido mira lo voy a acelerar güey porque como ya me queda poco tiempo tu aceleras pero bueno ustedes que les pareció este Halloween de Clash of Clans les gustó no les gustó que piensan a mi si me gustaron las topas creo de hecho desde que yo he jugado Clash of Clans no habían metido topas así de Halloween verdad o si a mi mente no vienen ahorita pero si se han metido o no han metido no han metido no han metido no han metido sino que han metido a mi me quedó Gracias.